Marzo 18. Esperar a Dios. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Salmo 109, 20. Lectura adicional recomendada. Isaías 30, 18 al 26. David no se apresuraba a maldicir a sus enemigos, sino que se limitaba estrictamente a los dictados del espíritu. Reconozco que son muchos los que pretenden tener una confianza y una esperanza similares y que, sin embargo, sobrepasan temerariamente los límites de la templanza y la moderación. Sin embargo, David pronunciaba con el celo de una mente lúcida aquello que percibía con el ojo limpio de la fe. Y esto se debe a que, al haberse dedicado a cultivar la piedad bajo la protección de la mano de Dios, era consciente de que se acercaba el día en que sus enemigos experimentarían el castigo del que se habían hecho agredores. Aprendemos que la confianza de David estaba depositada exclusivamente en Dios. No procuraba que fuesen los demás quienes determinasen su curso en función de si contaba con su aprobación o su censura. Podemos estar seguros de que todo el que depende de las personas considerará irritante a tal incidente más banal. Aun cuando el mundo entero nos abandone, pues debiéramos elevar nuestra mirada al cielo y buscar allí a nuestro defensor y libertador, tal como hizo este hombre santo. Si Dios tiene el propósito de utilizar instrumentos humanos para nuestra liberación, no tardará en poner personas que cumplan ese objetivo. Sin embargo, si elige poner a prueba nuestra fe privándonos de todo auxilio terrenal, no debemos considerarlo menos cabo alguno para la gloria de su nombre. En lugar de eso, deberíamos esperar hasta que llegue el momento adecuado en el que Dios nos revele completamente su decisión para sentir calladamente a ella. Meditación. Si queremos evitar perder la confianza en Dios y sus designios, debemos procurar cultivar la paciencia en la espera de la respuesta a las oraciones, especialmente aquellas encaminadas a nuestra liberación. Sin embargo, si bien esperar es un reto, el Espíritu suele utilizarlo para enseñarnos a buscar la liberación en el cielo y no en las personas. ¿Qué lecciones has aprendido acerca del Señor o acerca de ti mismo mientras la esperabas en oración? Marzo 18 ¿Estás enfrentando desilusiones y fracasos? Que no te sorprendan. Aún eres imperfecto y el mundo en el que vives aún sigue caído. Para esto también hay gracia. Si no tomas en serio lo que dice la Biblia sobre quiénes somos o sobre cuál es la naturaleza del mundo en el que vivimos, vivirás con expectativas irreales. Serás ingenuo cuando la tentación se presente y, con frecuencia, serás sorprendido y desilusionado. Examinemos lo que dice la Biblia sobre nosotros y nuestro mundo en este tiempo entre el ya y el todavía no. Aunque el trabajo de redención de Dios ya ha empezado, tú y yo todavía vivimos en un mundo terriblemente caído y que no funciona de acuerdo al hermoso diseño original de Dios. Ningún pasaje capta este estado caído también como Romanos 8 Pablo utiliza tres frases provocativas para captar este estado sometida a la frustración, versículo 20 La corrupción que la esclaviza, versículo 21 Y como si tuviera dolores de parto, versículo 22 En un mundo caído, la vanidad de la vida se experimenta constantemente Las cosas no funcionan bien y sin importar cuánto te esfuerces No puedes escapar a la frustración de vivir en un mundo que no opera adecuadamente Estamos rodeados de muerte y enfermedad La gente muere, las cosas mueren, los sueños mueren, las relaciones mueren, la creación física muere Además, hay momentos en que el sufrimiento es severo, como el dolor de parto Es por todo esto que Pablo dice que este mundo gime a una Versículo 22 La Escritura nos llama a prestar atención al ambiente en el que vivimos La Biblia también es clara en cuanto a ti y a mí Juan dice Si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad Primero Juan 1.8 Si, el poder del pecado ha sido derrotado Pero la presencia del pecado aún permanece dentro de nosotros Y está siendo erradicada progresivamente por la gracia de Dios Todos los días atestiguamos que somos pecadores Todos llevamos iniquidad, transgresión y pecado dentro de nosotros No hemos escapado aún el peligro en el pasto que está en nosotros Ahora, si no tomas en serio lo que la Biblia dice sobre el mundo en el que vives Y sobre tu propia persona, no buscarás el perdón, el rescate, la protección y la transformación Que provee la gracia liberadora de Dios La cual es tu única esperanza Esa gracia es la única que tiene el poder para protegerte del mal fuera de ti Y para librarte del mal que reside dentro de ti Es cierto, las cosas son peores de lo que imaginabas Pero la gracia de Dios también es más grande de lo que imaginabas La fe bíblica mora en la intersección de la realidad horrorosa y la esperanza gloriosa Para proyectar y ser alentado, Génesis 6, 1 al 8